Mi querido Vicente, que ya estamos a sólo 27 días de que se cumpla el plazo límite establecido por el presidente López Obrador para que se lleve a cabo la amnistía de liberación de personas privadas de su libertad, que fueron torturadas, que tienen más de 65 años de edad, o que llevan 10 años recluidos en prisión sin sentencia. Y todavía, todavía en este caso, no hay visos de avances importantes. Hasta hoy, en la Secretaría de Gobernación y en las oficinas de la Fiscalía General de la República, donde se están analizando los casos, todavía no se tiene en claro cuántos y quiénes serán las personas privadas de su libertad que se beneficiarán con la amnistía presidencial. Y es que la revisión de expedientes de los posibles beneficiados se lleva, maestro, a cuenta gotas. Hasta hoy, de acuerdo a fuentes fidedignas de la Fiscalía General de la República y de la misma Secretaría de Gobernación, se estima que sólo se han revisado menos de 70 expedientes de un total de 350 que se han puesto sobre la mesa. Pero esa cantidad de expedientes es mínima si se considera que los posibles beneficiados de esta amnistía del presidente López Obrador podría ser de por lo menos 89 mil internos. Recordemos que apenas el pasado 29 de julio, el presidente López Obrador anunció un decreto presidencial con el que se pretende poner en libertad a los presos que no han cometido delitos graves de sangre o de privación a la libertad ni de delincuencia organizada, y que hayan sido torturados, que tengan más de 65 años de edad o que lleven más de 10 años sin recibir sentencia. De acuerdo a los datos oficiales del sistema penitenciario mexicano, sólo lo que hace a personas privadas de su libertad que no han recibido sentencia son un total de 81 mil 464 las que están recluidas en cárceles estatales o municipales, mientras que otras 12 mil 322 personas permanecen privadas de su libertad dentro de cárceles federales y también se encuentran sin recibir sentencia. De esas 81 mil 464 personas que están recluidas en lo que se llama prisión preventiva, por lo menos 27 mil 231 personas que permanecen en cárceles estatales se mantienen a la espera de su sentencia desde hace por lo menos 10 años, mientras que en igual circunstancia otras 3 mil 218 personas están en cárceles federales. Con relación a las personas privadas de su libertad que actualmente permanecen dentro de alguna prisión estatal o federal, acusadas de delitos menores, que nada tienen que ver con secuestro, delincuencia organizada u homicidio y que tienen más de 65 años de edad, se estima que al día de hoy son por lo menos 6 mil 242 personas las que podrían verse beneficiadas con el indulto de López Obrador. Pero la cifra más elevada de internos, y es una cifra que llama mucho la atención, mi querido Vicente, la cifra más elevada de internos dentro de las cárceles federales que se podrían beneficiar con la amnistía anunciada por López Obrador son las que fueron torturadas en donde se estima que por lo menos 52 mil 365 personas argumentan haber sufrido tratos de tortura para lograr la confesión de los delitos que hoy los mantienen en prisión. El dato de las personas privadas de su libertad que fueron víctimas de tortura es alarmante, lo que revela el modus operandi de las policías estatales y federal principalmente durante las dos administraciones pasadas, perdón, del gobierno federal, las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron 41 mil 381 personas las que fueron torturadas con la única finalidad de que aceptaran la incriminación dictada por un agente del Ministerio Público. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 7 mil 892 los presos que fueron torturados para ser enviados a prisión. Dentro de la administración del presidente López Obrador la práctica de la tortura no ha cesado. Esa, aunque en menor medida, sigue siendo una práctica común principalmente dentro de las policías estatales de investigación sólo en lo que va de esta administración se estima que por lo menos 3 mil 92 personas que están privadas de su libertad en alguna cárcel estatal o federal fueron torturadas. En suma, son 89 mil 56 las personas privadas de su libertad las que por derecho podrían verse beneficiadas con la amnistía histórica del presidente López Obrador pero se observa difícil que todos estos internos, hombres o mujeres puedan alcanzar el beneficio dentro del plazo establecido fijado como fecha límite para el 15 de septiembre próximo. Y se ve difícil el cumplimiento de la liberación de las miles de personas privadas de su libertad, no porque no cumplan con los requisitos establecidos en la amnistía sino por el proceso burocrático de revisión al que se han sometido los expedientes carcelarios pues en la Fiscalía General de la República son sólo 5 personas las que están haciendo este trabajo mientras que en la Secretaría de Gobernación apenas son 3 personas las que revisan los expedientes. Al día de hoy, como te decía a principio querido Vicente tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Gobernación sólo tienen en la mesa la revisión de 350 expedientes de personas que podrían beneficiarse con la amnistía de los que solamente 69 expedientes se han palomeado. De continuar con ese ritmo de trabajo seguramente ni siquiera serían 350 las personas que se liberen de prisión antes de que llegue la fecha límite planteada por el presidente López Obrador. Y esto es lamentable pues no sólo otra vez la falta de capacidad de algunos de los colaboradores del presidente López Obrador lo dejan mal parado o con el cumplimiento de metas a medias sino que por burocratismo miles de personas privadas de su libertad podrían no verse beneficiadas con el decreto de la amnistía presidencial. El caso que se vive dentro de la Fiscalía General de la República y dentro de la Secretaría de Gobernación sólo con relación a la ejecución de la amnistía es la constante que se observa dentro de todo el aparato de gobierno de la Cuarta Transformación en donde vemos a un presidente dedicado, sensible que se esfuerza por poner al servicio de la gente la operación del Estado pero en contraparte vemos un equipo lento, reumático que no camina acorde a las metas trazadas por el presidente. Por lo pronto se ve difícil, insisto que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República puedan cumplir las expectativas presidenciales para poner en libertad a miles de personas que permanecen en prisión a las que esta amnistía les puede representar no sólo el acceso a la justicia sino el retorno a la vida. Ojalá que la amnistía del presidente López Obrador pueda beneficiar a los miles de presos para los que se pensó esa acción y que no sea otra vez el aparato burocrático y malos servidores públicos los que frenen las históricas decisiones de este que sin duda ya es uno de los mejores presidentes de México. Ese es mi reporte, mi querido Vicente. Pues qué interesante y ojalá que los que se tengan que poner las pilas se pongan a chambear en chinga y que hagan lo que corresponde por esto que estás señalando querido Jesús Lemus. Oye Jesús.